Bienvenido a tu canal. Deja tu like si eres primera vez y si ya eres de las que están conmigo, también déjame un like que yo te estaré agradecida. Cuando te sientas que tu office se ve muy básico, décoralo con algunos detalles. Aquí te presento algunos office de día a día que yo sé que te parecerán interesantes. Puesto que el vestirnos día a día a veces se nos hace un bien cacafónico el que nosotros nos digamos que me pongo mañana, que esto no me gusta, esto me lo puse el lunes. Pues déjame decirte que tú puedes elegir tu office que quieras, en tu armario está y que sea diferente. Siempre y cuando tú busques la forma de cómo decorarlo, cómo agregarle, cómo quitarle y eso es muy bien fácil. A veces son botones, a veces son corbatas. En fin, le podemos poner diversidad de cosas. Espero les gusten estos tips de belleza, mis amores. Y aquí les dejo bastantes formas cómo te puedes vestir del día a día. Si tú te fijas determinadamente en el office que tienen las chicas, determinarás y te darás cuenta que usan la misma paleta de colores para vestirte. Por eso tienes que tener en cuenta la visión y todo eso para el vestirte y que tu office no parezca aburrido ni desagradable. Cosas chicas, siempre tienes que tener tu paleta de colores en cada uno de tus office. El gris, el rosado, el negro. Lo que deberías preguntarte es qué colores favorecen estos tonos de tu piel. Ajá, están de moda. Pero también que puede ser reutilizado en muchos otros office. Tonos como el beige, blanco, negro, gris. Y son los más fáciles de combinar y harías que vestirte muy bien a la moda, con estilo y con elegancia. Y no te costará tampoco vestirte todas las mañanas con tu office favorito. Se te hará mucho más fácil si tú usas esa paletita de colores. Juega con la tendencia. Ya que tú has leído muchos documentales y ahí puedes ir aprendiendo para que juegues y estés siempre a la moda. Te invito a que te suscribas a mi canal. Vídeo todos los días. Consejitos todos los días. Muy sencillos los consejitos pero con mucho amor. Para ti que estás al otro lado de la pantalla. Espero que te suscribas a mi canal. Y que compartas para que más personas vean estos videos. Yo sé de que más de alguna persona le van a ser de ayuda.